Las autoridades de Estados Unidos comenzaron este fin de semana las detenciones de participantes en el asalto al Capitolio. Uno de los primeros detenidos fue Richard Barnett, el hombre que en el asalto al Congreso de Estados Unidos entró y se hizo fotografías en la oficina de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y quien fue aprehendido en Arkansas. Barnett ha sido acusado de entrada ilegal y violenta a un edificio restringido, así como conducta desordenada en el Capitolio, y robar propiedad pública por el correo de la legisladora que presuntamente se llevó después de haber posado para los fotógrafos. Asimismo, fueron arrestados Adam Christian Johnson, a quien se vio en las imágenes cargando con el atril de Pelosi y Jake Angeli, un miembro del movimiento de teorías de la conspiración Canon. Por otro lado, Pelosi aseguró este viernes en una carta a sus colegas que iniciaría el proceso de juicio político si Trump no dimitía de forma inmediata algo que parece muy improbable. Los demócratas prevén acusar al actual mandatario de incitar una insurrección por su responsabilidad en el asalto al Capitolio y planean presentar el cargo contra Trump este lunes. Pelosi también intenta impulsar un proyecto de ley para crear una comisión que decida si un presidente es capaz de gobernar, pero destituir a Trump por esa vía requeriría el visto bueno del vicepresidente Mike Pence, que por ahora se ha negado a actuar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.